Gerente de Corfecali, buenos días. Muchas gracias a la gerente de Corfecali. ¿Ya todo listo para la feria? Estamos en el proceso de llegar a esa recta final que nos permite tener junto cada uno de los escenarios y cada uno de los clientes para que el 25 de diciembre arranque esta versión número 59 de la feria de Cali. Los eventos centrales entonces con que arranca la feria será el Salsódromo, la hora, ¿cuál es la hora? El 25 de diciembre el evento inaugural de la feria de Cali será el Salsódromo, las puertas saldrían a las 4 de la tarde para hacer inicio del evento hacia las 6 de la tarde. El evento abre con la caravana comercial de los patrocinadores que acompañan este evento inaugural y posteriormente hacia las 6 de la tarde inicia el destino de las escuelas de salsa que va a arrancar este año con los abondenados de Juegos Olímpicos. ¿Se había pensado que el Salsódromo no solamente fuera un día, el 25, sino que fueran dos o tres días? ¿Este año solamente un día? Sí, yo creo que, como lo dije en días pasados a un medio de comunicación, el proceso del Salsódromo va a llevar a que este desfile se extienda a más de un día. Pero, por lo pronto, el insumo principal de la ciudad, que son las escuelas de salsa, está en ese proceso de fortalecimiento para poder que la calidad que se presente en uno y otro desfile pues sea igual en todos. Entonces, creo que este año y tal vez el próximo todavía no estemos listos para ese segundo Salsódromo. Otro evento masivo público, el tradicional desfile del Cali Viejo con comparsas y carrozas. Por supuesto que sí, 28 de diciembre, el Día de los Santos y Docentes, uno de los desfiles con mayor tradición de la Feria de Cali porque es precisamente el desfile que cuenta la historia pasada y presente de Santiago de Cali. Este año representado por 30 comparsas locales y acompañado por lo menos por 10 comparsas de otros lugares del país que vienen a desfile presente a Santiago de Cali en su desfile de tradición. Vamos este año a correr un poco el horario del desfile de Carnaval de Cali Viejo que habitualmente iniciaba a las 2 de la tarde a su actitud de los mismos artistas y de parte del público que se ha manifestado con el tema del sol y la dificultad a veces en llegar después de salir del trabajo y poder disfrutar de desfile. Este año iniciará a las 4 de la tarde empezando en la 66 y terminando en la 79 en un recorrido de 2 kilómetros en el sentido sur-norte. ¿El desfile de autos clásicos? El desfile de autos clásicos sí es un poco más largo es un recorrido más o menos de 5 kilómetros en el sentido norte-sur empezando en el sector de la Luna y terminando al costo de la 80 lo que nos da más o menos 5 kilómetros de recorrido ese desfile también se va a correr un poquito no vamos a iniciar a las 2 sino a las 3 de la tarde también buscando que mayor cantidad de público alcance a llegar desde sus casas y desde sus lugares de trabajo en este que llaman pues horario de feria que muchas empresas le permiten a sus empleados y puedan hacerse presente en este desfile y aquí esperamos que esté terminando hacia las 7 de la noche más o menos los últimos vehículos que llegan al costo de la 80 donde se hace una gran jornada de toma de fotos tipo exhibición ¿Superconcierto de la Feria de Cali? Superconcierto de la Feria de Cali 27 de diciembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero como es tradicional con apertura de puertas este año a las 4 de la tarde pues el primer artista en tarima estará a las 6 de la tarde son 9 artistas en tarima entre los que se cuentan 5 salseros que encabezan 2 de nuestros artistas locales Grupo Nietzsche y Willy García acompañando a salseros importantísimos como Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades y otros géneros que se hacen presentes como Maluma que representa un género bien importante y bien pegado entre la gente joven está todo el movimiento de los silvestristas con la presencia de Silvestre Angón bueno, creo que es un superconcierto pero es muy interesante para esta feria ¿La Feria de Cali se inicia con el Festival del Caballo? ¿Con el Festival de Che, perdón? ¿Festival del Caballo? No, en el de Mar este año no tenemos festivales del caballo ni cabalgatas ni nada que se le parezca Pues como le parece doctora Luz Adriana que a mi correo me llegó la programación oficial del Club Campestre que dice La Feria de Cali textualmente se lo leo La Feria de Cali se inicia con el Festival del Caballo el 2 y el 4 de Diciembre pero lo que me llama la atención es que dice Cabalgata domingo 25 de Septiembre Domingo 25 de Diciembre Pues mire hablando con la doctora Laura precisamente esta mañana y sin conocer esta información que usted me está dando estábamos revisando sobre otros eventos que están solicitando digamos como para complementar la feria como la gente en ocasiones lo hace ver y Laura precisamente me decía que no tiene ninguna solicitud en mesa de gobierno de eventos tipo cabalgata entonces no sé si están hablando de una cabalgata interna en las instalaciones del Club Campestre en cuyo caso digamos nosotros no tendríamos nada que ver pero lo que quiero es quedar claro para toda la comunidad de Andemar y todos los compañeros de la mesa de trabajo es que Corse Cali y la alcaldía de Santiago de Cali están promoviendo ningún evento tipo cabalgata o de carácter equivo y creo que el alcalde de la ciudad también lo manifestó así hace más o menos un mes cuando dijo que durante su gobierno no volverá a la cabalgata eso nos ha quedado claro lo que sí nos llama la atención doctora Luz Adriana de la Torre por eso también la hemos llamado porque es que el encabezamiento de lo que manda el Club Campestre es feria de Cali además de la cabalgata del 25 es una marca registrada es una marca registrada pues de Corse Cali y gracias a Aldemar por la alerta allá hay una una comunicadora muy querida que es Mónica Meneses con quien haré el primer contacto para averiguar de qué se trata porque vuelvo y le repito hasta que lo escucho a usted no haya tenido ninguna noticia al respecto además también programan ahí Festival de Orquestas 26 de Diciembre del 2016 Feria de Cali bueno como le digo vamos a revisar sí eso es lo que nos ha llamado poderosamente la atención porque usted lo ha reseñado Feria de Cali es una marca registrada por Corfe Cali así es porque yo como Aldemar Domínguez o Roberto o Fabio o Freddy no podemos decir voy a armar la Feria de Cali en mi barrio utilizando esa marca registrada como Feria de Cali así es Aldemar y eso es lo que nos ha llamado la atención el gerente de Corfe Cali no así será así vamos a hacer hoy la consulta yo acabo de salir en este momento de consejo de gobierno voy hacia Corfe Cali precisamente y será una de las primeras cosas que yo llegue a revisar muy amable y quedamos atentos gerente de Corfe Cali Luceriana La Torre muchas gracias muy amable la gerente de Corfe Cali Corfe Cali es una marca registrada